El siguiente es para el lado norte. O ni siquiera. Aún sí. ¿Estás diciendo en serio que en el segundo nivel la diferencia es que me viene una goleta? No, 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 no. No me jodas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Recién reparado Me quito un nivel de búsqueda Y el siguiente, yo qué sé Reparación también, mismamente ¡Vale! Me equivoqué de botón ¡Soldad y a media! ¡Dejad que amaine el viento! ¡Sortemos algo de vela! ¡Gambios de voltaje! ¡A por el fin! ¡Ahí está el...! ¡Qué pasó! Pues... Que estamos abordando Estamos a mitad de una tormenta Necesito buenos hombres ¡Ah! No, que me habían preguntado Si es que ya no me metía Más en rol o... Le he explicado A ver Yo es que soy una persona Que a mí no me... No se me puede ir cortando Como al principio El servidor era nuevo Y tal Pero sinceramente Prefiero estar chill Y conmigo en esto Por ahora y luego ya se va viendo ¿Sabes? Todo se va viendo siempre Uníos o morir Es mi forma de ver la vida No me ataques No te renta No te renta Eso pensaba yo, eh Buen chico La puta tormenta ¿Cuánto va a durar? Estamos yendo a por un tesoro Está en el quinto coño Pero bueno Este sí que podemos ir Este sí que podemos ir Este sí que podemos ir ¿Cuánto estamos, tío? No, coño Sé dónde tenemos que ir Así que marca esto ¿Y eso? En plan... ¿Has comido algo... Te has sentado mal o algo? No, 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 no No, no, no Agarraos fuerte No sé cómo te pueda afectar En plan... A ti el frío Yo es que me ducho siempre Con el agua fría Con lo cual Vale, voy a aprovechar Voy a dejar el barco ahí A ver... Miren mal Voy a dejar el barco aquí Me va a mear Aprovecho y abro la ventana Ahora vuelvo Vaya hostia Le he dado al micro Perdón ¿Qué es lo que tiene? ¿No? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Gracias. 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 Buah, qué buen plano esto, la verdad. Ok. Gracias. Buenas, привет, qué tal, cómo estás? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Yo... Hoy estoy cansado, tío. Yo estoy cansadete. Porque... Hoy me levanto a las tantas. No, hombre, me he levantado a las tantas y me ha costado dormirme de nuevo. Ya sabes, es que me he quedado ahí un poco... No tenía nada que adelantar. O sea, como... Como desde que tengo los sábados libres, siempre pillo el mismo horario. Tengo gente que se dedica al tema de los clips. Tengo gente que se dedica más al vídeo largo. Realmente, mi trabajo es estar aquí setado para hacer el directo y como mucho resubir cuatro cosas. Como mucho me quita de 10 a 11 de la noche el resubir algo y ya está. Básicamente, tuve un sueño, me desperté y me quedé ahí... Creo que me levanté como a las 3. Me quedé como una hora o dos despierto. Luego me levanté a las 9 y ya a partir de ahí, pues, fui haciendo. Tengo que ir a la hora o dos despierto. ¡Qué día es, tío! O que en cualquier momento hago... Y me quedo muñeco. Bueno, esto va a doler. Esto ha sido totalmente... Injusto. A ver, tengo suerte de que el insomnio me lo quité por completo, además. O sea, hace muchísimo que no tengo problemas de sueño. Bueno... O sea y ya. Hay un tiempo. Y ya está. Y ya está. Ya está listo.